¿Qué es la hipoxia de los ambientes viciados? Ya entramos en las hipoxias hipoxémicas y la primera causa que vamos a ver es la hipoxia hipoxémica con fíodos baja. Esta la llaman la hipoxia de los ambientes viciados, la hipoxia de las contaminaciones, la que se da típicamente por ejemplo en incendios o cuando usted queda encerrado en un ambiente y hay una consumo, una combustión parcial o total del oxígeno empieza a generarse en un incendio o en cualquier situación de esas, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Bueno, el monóxido ya sabemos que se pega de la hemoglobina en el hierro, le compite al hierro más dos por el sitio para competirle al oxígeno. Sabemos de la afinidad que es muy grande la del monóxido por el hierro, eso ya lo vimos en el capítulo de pulmonar cuando vimos hemoglobina, pero simplemente aquí hacemos esa aclaración. El monóxido, enfatizamos otra vez, es un gas que tiene un gran inconveniente desde el punto de desintoxicación, es incoloro, no sabe a nada, no irrita, que no llama la atención porque no crea ninguna sintomatología ni da tos y va compitiendo con la hemoglobina por pegarle el oxígeno y lo va volviendo a uno con una anemia, entre comillas, fisiológica desde el punto de vista grave porque no va a entregar bien oxígeno. Bueno, eso es una parte de lo que pasa. La otra cuestión es que también es una combustión parcial, la combustión parcial de la materia carbonada que da lugar a este tipo de producto. La combustión total genera CO2, pero el CO2 sí es un irritante marcado en los ojos, en la mucosa respiratoria causa estornudos, tos y aumento de las secreciones por irritación directa de las terminaciones en el sistema respiratorio. Entonces, los ambientes contaminados verdaderamente son una mezcolanza de lo que llamamos monóxido y dióxido de carbono. El hecho es que mis alvéolos van a estar con problemas porque mi alvéolo va a respirar, es mi medio ambiente. Y mi medio ambiente está diseñado para recibir aproximadamente un 80% de nitrógeno y aproximadamente un 20% de CO2 con un casi 0% de CO2. Pero si por alguna razón eso está contaminado acá, por más buena ventilación alveolar que yo tenga, lo que me va a entrar a mi alvéolo es producto de un ambiente contaminado. ¿Qué te va a hacer a vos? Que esto te va a hacer, tarde o temprano, a disminuir la presión alveolar de CO2 y obviamente te va a aumentar la presión alveolar de CO2. ¿Y qué vamos a esperar? Pues un mal intercambio de gases. Si la sangre venosa viene por acá, ¿qué esperanza tenemos cuando la presión venosa de oxígeno aquí es 40 milímetros de mercurio y esta está bien bajita y no hay con quién intercambiar? Y cuando esta PSO2 de por sí ya es alta, y aquí la encuentra también alta, no hay un gradiente para disipar este CO2 y que se baje la concentración acá y no hay como subir bien la concentración de oxígeno. El hecho es entonces que estos pacientes a nivel de gases arteriales van a ser hipoxémicos y van a tener a la de a su vez hipercarnia. A pesar de que traten de ventilar mucho, la ventilación no les va a servir para nada porque su ventilación no les va a servir para botar el CO2 y entrar una buena concentración de oxígeno. Botarán CO2, pero se lo ingresan cuando inspira en un intento de mejorar la composición de los gases alveolares. Entonces, eso es importante. Recordemos que este tipo de hipoxia comparte todas las características generales de las otras hipoxias que nosotros dijimos anteriormente. Entonces, no podemos olvidar eso en ningún momento para no repetir todas las características. Es de anotar, eso sí, que la diferencia alveolo arterial diodos, diferencia alveolo arterial diodos, se mantiene normal. Es una diferencia normal, lo que no quiere que este paciente esté normal. Porque una persona normal puede tener esto de 100 y salir acá, después de tener en cuenta las relaciones BQ de arriba y de abajo desiguales, que es normal una persona malo. El circuito anatómico, uno sale acá con una diferencia de menos de 20 milímetros de mercurio. O sea, que es algo por lo menos de 80, 80, 85, 90, 95. Una diferencia con las alveolas de menos de 20. Entonces, pongamos 85. Bueno, es una diferencia normal. O pongamos el 80 para que quede directo. Si yo estoy en un ambiente viciado, esto puede llegar, por ejemplo, a 60, por decirlo así, o más, más bajito. La diferencia se respeta. Esto puede que salga de 40, pero no quiere que esté bien. Bien. ¿Qué pasó ahí? Que esta membrana no está engrosada. La ley de Fick, esta membrana alveolocapilar no tiene ningún problema. El problema es algo que viene de acá del medio ambiente, que está intoxicando esta situación acá. Pues la membrana alveolocapilar puede intercambiar normalmente. Ahí no hay relaciones BQ-bajas, ahí no hay chunks, no hay cortocircuitos y no hay engrosamiento de la membrana alveolocapilar. En este momento se ha destrozado área de superficie para decir que la ley de difusión de Fick se está viendo alterada. Entonces, cuando nosotros vemos las hipoxias hipoxémicas, nosotros vamos a vivir tres de ellas con diferencias alveoloarteriales de O2 normales y tres de ellas van a cruzar con diferencias alveoloarteriales altas o aumentadas. Esta es la primera de las hipoxias hipoxémicas en la que la diferencia alveoloarterial de O2 está conservada, es normal. A este paciente, entonces, por lo tanto, ¿qué se le puede ofrecer? Simplemente usted lo tiene que sacar de ese ambiente viciado y ofrecerle una fracción inspiratoria de oxígeno más alta que le vaya a beneficiar para poder mejorar sus gases arteriales. Este tipo de hipoxias, pues, puede que a usted, como médico general, no le esté enfrentado muy frecuentemente a ellos, pero todos los que son paramédicos y que tengan que ver en situaciones de rescates, les va a pasar frecuentemente este tipo de hipoxias y, por lo menos, bueno, tener algunos conceptos generales sobre este tipo de hipoxemia. Entonces, concluyendo esta hipoxia por baja CO2, sabemos que la fracción inspiratoria de oxígeno normal varía entre punto 20 en algunos textos a punto 21. Es cuánto de mi 100% de aire representa lo que yo respiro en oxígeno. Y recordemos que yo puedo expresar eso de manera porcentual diciendo que este es el 100% del aire y 20.94% representa el O2. O simplemente puedo, es una fracción, esta es una fracción porcentual o puedo expresarlo como fracción decimal. Esto es 1 y simplemente punto 20 es una parte de este 1, una fracción decimal. Las dos maneras son maneras adecuadas de expresar la fracción inspiratoria de oxígeno. Este paciente es hipoxémico, presenta pedador bajita, presenta una hipercambia, una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, presenta una diferencial B o lo arterial de O2 normal y pues obviamente se mejora ofreciendo una fracción inspiratoria de oxígeno alta, como darle una mascarilla y sacarlo del ambiente en que está viciado. A él no le va a servir para nada hiperventilar y tratar de hacer un esfuerzo respiratorio en un incendio porque lo que deja tragar es el mismo ambiente contaminado que él está sufriendo en ese momento. O sea que el tratamiento es inevitablemente salir de ese ambiente viciado y ofrecerle una fracción de inspiratoria de oxígeno con una mascarilla especial para sacarlo de ahí y poderse beneficiar de eso para que los gases de arteza lleguen a lo normal. Con esto entonces concluimos la primer tipo de hipoxia hipoxémica que llamamos hipoxia hipoxémica con fíodor baja o de ambientes que algunos llaman ambientes viciados donde hay combustión parcial o total del oxígeno. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí.